Hola y bienvenidos fans de Elvira Games, el Ibeto, estamos aquí en The Bookwalker Segundo episodio, un día más, continuamos con la historia de nuestro detective de libros Ladrón de libros, en realidad es un buscador Así que vamos para allá Vamos con el siguiente libro The Spark of the Hammer The Spark of a Hammer, ¿no? La chispa de un martillo Una otra rara, el contadista hace de infiltrarse en el libro El martillo centelleante, bueno, vale, sí De Thor Benzaisky y extraer el siguiente objeto, el martillo de Thor En lo que visionado acepta para la cantidad de negociación con el problema del contrato Un estado de un análisis, un libro de lo más correcto Aunque tuviera la apariencia de un proyecto amateur Que se podría esperar de un montón de mitos de un sombrero nuevo Para vendernos una historia desde el original Pero lo confieso, jamás pensé que hubiese una mente capaz de aprovechar una pizza de actividad Un material tan milenario De la vuelta a la mitología nórdica Os habrá que ver El misterio misterioso Hostia, un robot ahorcado Uff, pues sí que nieva aquí Dices mirando a tu alrededor Roderick, ¿estás ahí? Sí He escuchado alquimista del libro anterior Lo entiendo perfectamente Los escritores no adulcoráis la realidad cuando tratáis con personajes No, es que me cuesta explicarlo Bueno, quería disculparme, fue un maleducado Yo no hubiera dicho maleducado Venga ya, que el tipo asesinó a gente Vale, no sería ningún otro personaje, ¿de acuerdo? A ninguno Vale Trato hecho Bueno, ¿y qué hacemos con esto en este libro? Te he encontrado un martillo que pertenece a alguien llamado Thor ¿Thor? Sí, será un martillo especial o algo así Con suerte sabemos algo más pronto Pues en marcha El eslogan dice Las baterías de Thor mantienen un dato figurífico cargado durante tres días enteros Robot colgado Algo te llama la atención Hay un robot colgado del árbol Me ha venido el autómata, ¿eh? Colgado del árbol con una cuela alrededor del cuello Si te paras a pensarlo, ¿por qué alguien colgaría un robot de un árbol? Ah, hola ¿Pero qué? Hola, robot Correcto, soy un robot Me llamo Modi ¿Me confirmas que eres un humano? Casi en su totalidad, sí La precisión del sensor ha aumentado hasta el 89% Gracias Humano ¿Te has colgado en un árbol? Estoy colgado Te rías y miras al robot Se creó un silencio incómodo Me refería a cómo llegaste ahí arriba Me pusieron aquí varios humanos Estoy según un 74% que estaban enfadados Iban a destruir la central eléctrica Eso no suena nada bien ¿Necesitas ayuda? Señalas la cuela alrededor del cuello Gracias, humano Pero no me pasará nada Seguro, la primera vez que pasé estabas inconsciente Ah, hay un 27% de probabilidades de que tu voz emita preocupación Que dice que solo te preocupas un 27% Chis No te preocupes Activé el modo hibernación para no gastar batería ¿Hay alguna batería nueva para poder dártela? Miras de rojo a Rodri Detecto un 100% de preocupación en tu voz Susurra El robot le da la cabeza y parpadea El humano sigue demostrando preocupación en su voz Ahora es un 16% No te preocupes Mi batería es nueva Así que todavía le queda vida útil Ahora nos encontraré más baterías en la central Cuando pueda moverme libremente de nuevo Bajar al robot ¿Y si te bajo, Modi? Pues te lo agradecería Pero no quiero molestar Bajar al robot No sé cómo bajarte ahí, pero Miras al robot O sea, 20 de tinta Miras la cuerda Vale, un cuchillo, una escalera Un camión, una hecha de mano Te vendían de perlas Primero tienes esas dos manitas Colgarse el robot y usar tinta Lo mismo le cortas la cabeza Vamos a usar tinta y ya está ¿Qué planeas? Te tegas a la cuerda Mantiene el robot en la rama Y a todos con cuidado A mí de eso introducen la cuerda Que la tinta cae La RAE No tengo ni a fuerza suficiente Para romper la cuerda Pero puedo con las fibras Humano, no entiendo que estás Se escucha un crack Que ahoga el balbuceo robótico Está acariciando un gato Cuando se saca un gato ¿De dónde salió ese gato? Como si no hubiera pasado nada El robot acaricia un gato Que ha salido un seto cercano Ya no le interesa nada más ¿Estás bien, Mody? ¿Tienes algo dañado? Gracias, humano Estoy bien Yo también me preocupo El gato que dijeron Rononea placeramente Con las caricias del robot Ah, vale Joder Pues podría haberle preguntado Por el martillo de Thor Antes de De salvarle, la verdad Thor Power Plant Pone Banco No quita la batería Si está en funcionamiento Hay un compartimento Batería vacío Debajo de la placa ¿Dónde saco una batería? Pues ya sabes No lo sé Por eso pregunto Del robot ¿También funciona con baterías? Sí Eh, dijiste que no Bateriamos a nadie más No lo vamos a matar No vamos a poner Lo vamos a poner a dormir un rato No soy yo, eh El robot va a decir Vale Sacará la batería del robot No podemos entrar en la batería Sin la batería de ese robot No encuentro otra forma De hacerlo por el libro Bueno, tampoco es que sea Una muerte irreversible Solo estamos apagando un ratito Luego lo volveremos a encender ¿Verdad? ¿Verdad? Lo prometo Con eso me conformo Dame la vuelta ¿Quieres? No me apetece verlo Vale Te echas la jaula de Rodic A la espalda Miras al robot El compartimento para batería Es sencillo de encontrar Porque brilla y tiene un gran pomo La puerta sale con asombrosa facilidad ¿Quiere el humano Tener un gesto de cariño Y cambiarme la batería? No te preocupes Estoy según el 81% De que llegaré a la central Y la cargaré yo mismo Quiero pasar más tiempo Con este gato tan maravilloso Me hago mayor El gato a mi mente Le ha caído un modi En gracia Tomas la batería Está bien encajada en el sitio Humano Ten cuidado con mi batería Así se sale Acabaré sumido En la oscuridad más absoluta No quiero sumirme No quiero sumirme En la oscuridad más absoluta Dice como temblorosa Me está superando No te creo ¿En serio estás empezando A sentir algo por los personajes? Lo vais a decir a tu espalda Pero es que si las baterías No podemos Muy temida Sin dejar de acariciar al gato Arranca la batería Tiras los ojos Y arrancas la batería ¡Ah! ¿Por qué? Por Pum Los ojos de modi Se apagan Ahora la batería es tuya El gato va allá Bajo la mano paralizada El robot Se levanta y huele Joder Vámonos No más muertes Que no es una muerte Que es un robot Que no es sintiente Que puede ser muy avanzado Pero no tiene alma El símbolo de arriba Abajo Nunca me acuerdo Hostia no sé El más va arriba ¿no? Pues el símbolo de abajo ¡Eh! Ha funcionado ¡Joder! ¡Qué mal! Ha funcionado Bien Coño Un maletín desgastado La hecha del hombre Congelado El maletín te va a cerrar En combinación De cada lado De la casa Vamos a... ¡Pam! Estamos en maletín Contra tu rodilla Lo abres de par en par Vale Algo interesante Se han ido a los papeles Empiezas a generar Los papeles Del viajero congelado Burocracia sin sentido Informes Consultas La Commonwealth De los Nueve Reinos Se valoró la situación De Thor Y Jormungandr De forma individual ¿Thor y quién? Te dejas a la hoja de acá Jormungandr ¿Y quién es ese? Tú me dirás Buscarlo en el libro No es nada fácil Buscar una palabrita Entendiendo la página Sí, aunque el presidente Odin Ha creado la ley Que bla 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 Léelo bien Puede que haya algo importante En fin Pone como inspector Jefe visitarás La central eléctrica En desuso Para evaluar y redactar Un acta en venta Entonces está cerrada Tenemos un comprobador potencial El grupo Jormungandr Enviará a un representante Pronto para firmar la venta Y el acuerdo de compra Volcate a local Nada más Bueno, hay que moverse Que estoy en la de Quedadme pajarito aquí fuera Esta caja tiene el logo De la central eléctrica Thor La caja tiene algo escrito Oferta Comprar 10 baterías Y te regalamos una La batería gratuita No se puede vender ¿Qué es eso de oferta? Ves la caja y coges una batería Nada relevante Ves a un hombre Que no se mueve Cubierto de escarcha Creo que... Ya A ver si ha abierto el hombre Y saca la cartera Del bolsillo Interior con dificultad Es un pequeño fajo de billetes Con un cupón de descuento Algo entre ellos No te vas a llegar el dinero El día no necesita Si intentas sentarme No voy a caer No voy a robarle No me sirve en el mundo real Que sí, que los billetes Se disolverían como Todo aquello que sale En las páginas del libro Sí, pero también porque Pone labris En vez de libras La ley dice que ahora Se tiene que escribir así Entonces puede Que sí se puedan sacar del libro Aquí dice que es el inspector Jefe Edward Pero entonces ¿Cómo ha sacado? Bueno, saca lo que te interesa Aquí dice que es el inspector Jefe Edward Rodinsgar Está especializado En bienes industriales Vaya, se parece un poco a ti Sí, un poco Pero si no sabes Ni cómo soy Era una broma Vale Le puedo devolver la batería Al robot O me la puedo llevar Por si más adelante Se usa para algo Ahora vamos a devolver La batería Al robot Pobrecito No tengo batería Eso para poner al robot Una lástima Me gusta despertarle ¿Cómo que no? Si tengo una ¿O cuántas necesita? Qué mentiroso Ah, vale Que falta acción de este también Central eléctrica Tiene un panel En el que pone Central eléctrica De la Jero Esquito Activa Y desactiva La defensa Anti-Avalanchas De la central eléctrica Es el de arriba Necesitamos otra batería Le quitamos la batería Al panel en banco No es que lo esté usando Claro Ah, vale El panel de arriba Creo que funciona Por fin Lo de la palanca Cambia Ah, espera Que hay un logro ahí Ah, cambia a verde Ah, vale Que moverla Toma ya Oh, no La revolución De los robots ¿Pero qué ha pasado aquí? Alguien no le gusta Nada a los robots Déjame mirar Esa era la puerta Que llevaba el martillo Tenemos que buscar La puerta de atrás Es un robot de la niña Que no se mueve Con un hacha enterrada En la cabeza ¿Crees que...? Ya me entiendes De casa, mirad Conforme te acerques Ves que el hacha Está muy enterrado En la cabeza del robot Tanto que lleva hasta el cuerpo Este no tiene batería Este no tiene batería Ya no se había venido Perlas Parece que todo funciona En este libro Funciona con ellas Parece que alguien Le puso mucho empeño Mirad la placa Que tiene el robot En la nuca Este se llama Thrut Si encuentras la batería Podemos despertar a este Podemos que nos cuente Algo interesante Este es Ulr No se puede analizar Nada por Ulr Son nombres nórdicos No, pero parece Que hay algo dentro Entendía una batería Que encendía Que fue la reserva de energía Otra batería No sé por qué Pero hay algo Que me pone nervioso En suerte La batería En el compartimento 95% acierto Iniciando protocolo De contraataque El robot se queda de ti Abre y cierra las manos En torno a mi azante Vaya, parece que La he echado de oro lindo Ten cuidado Invitar al robot En recordar el nombre del robot Thrut, así te llamas, ¿no? Así es, me llamo Thrut Soy un operario robot En la central Thor ¿Qué tal si nos calmamos un poco, eh? Que te he devuelto la vida Ya no creo al humano Mi única respuesta Es el contraataque ¿Va a atacar? ¿En serio? Joder Ahora tenemos un escudo Combate de este juego Es una mierda La verdad El robot se cae Como un peso muerto En la nieve Reparaciones urgentes Necesarias Por suerte La batería Sobreviva la pelea La quitas Cuidado el cuerpo Los robots están destruidos Por completo No se pueden arreglar Entrada centralítica Está bloqueada Una caja Cerrada de caricanto Con la nieve El paisaje nevado y prístina Se ve interrumpido Por las dos piernas metálicas Saliendo un banco de nieve Otro robot Eso significa Que es otra batería Que no nos vendría nada mal Pero algo rápido Sin preguntas ni nombres Vale Algo rápido Feliz Sin sentimientos Por lo menos Le intenta La nieve Se resiste Tu mano empieza a congelarse La nieve está congelada Necesita una pala Vas a volver a preguntar A tu vecino Miras alrededor Nadie a la vista No hay nadie A quien preguntar Yo te espero aquí Se va a cagar en mi Mi vecino ¿No? Primero un mazo Luego una pala Joder Vecino ¿Quién es? Yo otra vez ¿Quién? Habla más alto Etienne Su vecino Ah, tú ¿Tienes mi mazo? Tiene una pala ¿Qué ha pasado Abajo? ¿A quién? Al de abajo Noche escuché sonidos extraños ¿Abajo? No conozco nadie El piso de abajo Llego un siglo inhabitado Tiene una pala de nieve Perdón por la amistad Tiene una pala para la nieve ¿Para la nieve? Estamos en verano ¿Y mi mazo? Se lo volveré pronto Se lo volveré pronto Ese clavo me está poniendo difícil Pero es que ahora necesito una pala Maldito seas Hay una pala en el almacén de abajo Cógelo tú Vale, gracias Pero que sepas que quiero mi mazo Esta semana se lo devuelvo Lo prometo Es que ya es como se aleja de la puerta Dale mazo Bueno, claro Lo necesita, ¿no? Pero Para Hubiera sido más creíble Si hubieras dicho que Que efectivamente estás Oh Onda No te dicen ¿Tienes por qué no podemos dormir? Uy, qué mal rollo esto Me lo apunto para una partida de ron Llamas a la puerta Y esa nota O sea, literalmente esa nota Aparece por debajo Anda O sea, tenéis cocina común En plan para los del A los que estéis aquí Oh, guay Muy abierto Te dejas la puerta Para ser un semifugitivo Haces la pala Como si fuera una espada Venga, empieza antes de que se ponga a nevar La pala se hunde bien en la nieve Vas con buen ritmo El robot al que descartas parece dormido Solo escuchas que evite un ruido sordo Y cuando termine de trabajar Voy a jugar Estoy segura del 15% Que puedo hacer un muñeco de nieve Perfecto Magni se va a morir de envidia Magni No es muy nórdico Dice para sí mismo Tú vas al robot boca abajo El compartimento de batería Es igual del resto Pero no quiero irme a dormir Quiero jugar Ahora, arrancas la tapa, salga la batería y te vas Quiero hacer un muñe Tengo la batería del bolsillo Almacén Solo tengo una batería, ¿no? La tengo dos Vale Coño Qué susto Una esquina de una habitación Besa un robot inmóvil Cubierto con una capa de escarcha Ruinar el compartimento de la batería Anda, mira Tiene algo en la mano La única mano intacta del robot Tiene un trozo de papel Abre los dedos metálicos Y coges el papel ¿Es un mapa? Muestra una parte de la fábrica Ahí está una X Hemos encontrado un mapa del tesoro ¿Qué tipos de tesoros pueden tener los robots? Metes el papel en el bolsillo Y para esta rote La batería no lo va a arreglar Necesito una batería para funcionar Ah, no tengo baterías Miras la caja de herramientas Pues claro Cerrado Estoy hasta la misma coronilla De todo esto Siempre cerrado Se acabó ¿Qué pasa? Inspirando En fin No, no pienso irme a buscar ganzudas Por ahí Estoy cansado Le pites una gota de tinta En la cerradura Podrás que me piten un frío Que te quema ¡Ah! ¿No estás abusando un poco Con tanta tinta? ¿No es peligroso Hacerte deshacer el antojo El libro de otra persona? Pero Se ha ido abajo No esperaba una simple gota de tinta Que os haya tanto revuelo Te miras las manos Te estás jugando el rechazo Como sigas así Ha sido una coincidencia Seguro Te coges de hombros Sabes la caja de herramientas Y te coges un kit de reparaciones Por cierto Coge la caja de la mesa Y la dejas a un lado Es una mesa estable Seguro que podemos crear algo útil Una banca Vale Ya está Vámonos Se habrá bajado la historia esta ¿O no? No puedes Parece que si me hagan Se bloquear esta Unida posición de la palanca Tienes compañera Ah, pues no se puede Espera ¿Qué pasa? ¿No ves que deberíamos coger La batería del panel? Puede que necesitemos más tarde Ah, sí, claro ¿Ahora me vas a dejar? ¿En serio? ¿Me vas a dejar? Lo mismo Ah, vale Espera Hay que bajarla Aventar la etapa Esa panca la etapa Y no ves el candado Oh, mira Herramientas ¡Onda! Dos robots están examinando El que tiene el hacha en la cabeza Analizando incidente Mi veredicto Asesinado de forma desleal Con un hacha Afirmativo Hay que encontrar al culpable Y castigarle debidamente Los robots se giran Perdón ¿Pero sabes qué ha pasado aquí? Yo solo he pasado por aquí Analizando probabilidades De que el humano mienta 54% Analizando probabilidades De que el humano mienta 32% Puedes pasar Gracias Vale Nada de lo mismo Hay una caja En la caja de la fábrica Sobre saliendo la nieve Quita la nieve con la pala Empiezas a parear nieve Y quitar tozos de hielo Y pronto Oliveras Es la caja Machorradas Hay un gran coche Enterado de la nieve Justo debajo Tiene un charco azul Poder la persona Que se encarga de esto Menos mal que no lo necesitamos No lo es muy alto Venga, hombre Mira allí Acabo de encontrar el libro Que hay un robot Y un robot Significa una batería más Sí La confianza Esa poder de ti Ahora que tienes Un kit de mecánico O manchadas las manos Se tienen En fin Tenía que volpar los tubos O algo así Una hora más tarde Una hora más tarde Fue mucho más sencillo De lo que creías Ha sido horrible Espero no tener que acercarme Otro bicho de estos jamás Pero al menos has aprendido algo ¿Sabes conducir? ¿Sabes conducir? Pues recuerdas el accidente Con el alquimista Lo delic piensa que lo hiciste a drede Y tenías un plan Se miró la guantera Un pequeño cuadernillo En la guantera Instrucciones para el vehículo Todo terreno militar Tansgirnir ¿Militar? Miras la portada con detenimiento Descubres un pequeño logotipo Y una frase bajo el título Aprobado para su uso En el ministro de defensa Tir Wotansson Tir Tir es de la guerra ¿No? Tir es de la guerra Esto de juguete tiene poco O sea, es mejor no plantarle Las madazas encima Anda, hay un señor En la parte de atrás Retirado el servicio Parece que ya tiene otros usos Uf Hay que tener cuidado Que no vaya a ser El que siga activo El lanzacohetes Estos compartimentos de baterías Normalmente bajo la tapa Ah, vale Está apagado Bueno Ya no tenemos que encender Tuvas unos robots Para comprar el compartimento de batería Pero está vacío Es que ves que Un cable va al robot Para ir de control del coche A ver Un cable que va al robot Al poner de control del coche Necesitamos otra Funciona Tiene un chirrillo perforante Por la parte trasera del coche ¿Pero qué? ¡Hola! ¡Hola! Sí ¿Quiénes sois vosotros? Yo me llamo Modi2 Y yo Modi3 Son clones del robot Que estaba colgando en el árbol Eso Otor no tiene imaginación Para los nombres Eh, robots Nos vamos a dar Un paseo No lo permitiremos No lo permitiremos Indique por qué quiere usar el coche Indique qué, qué, qué El por qué Exceso denegado De, de, de Negado Venga, hombre Que era una broma Calculando la probabilidad humanística Calculando 007 004 Aquí veis en serio Autorización denegada D, de, negada Vuelta atrás para eliminación del intruso Eliminación 10 9 Eh, que he dicho que había un robot 7 6 Hablaré sobre Thor Thor quiere que vaya a verle Thor Thor Sí, me llamó Miras de rojo a Roderick en busca de su ayuda Me llamó y me dijo que viniera a verle ¿Puedo llevar en su coche? Claro, estamos obligados a cantar las órdenes de Thor A cantar Bueno, pues yo me voy yendo Dejeras para coger el volante Es para que los robots te interrumpan Buen viaje Viaje Seguirás vuelos del otro vehículo Trinta frente al volante ¿No he dicho que no sabías conducir? Siempre es un buen momento para aprender ¿Hemos llegado? Ni idea Llegamos media hora conduciendo Solo sigo la carretera ¿Cómo leches sé cuánto hemos recorrido? En fin ¿Media hora, en serio? Entreténme un rato Anda, cuéntame algo ¿Yo? ¿Sigue sin recordar nada? Algo Recuerdo vivir en una calle concurrida Que poco ayuda Necesito algo más específico Me ayudaría mucho saber un nombre ¿Por qué necesitas más detalles? Por en cuanto hagamos estos trabajos Buscaré tu libro ¿Podrás? No será tarea fácil Pero lo intentaré En fin Tengo que agradecerte de alguna manera Todo lo que me estás ayudando En cuanto recuperé mis poderes Seré imparable ¡Cuidado! Es que ya es por los pelos Un bloque de hielo Por poco Cuéntame más sobre los libros que escribes Pues... ¿También había corporaciones malvadas? ¿O centrales eléctricas y robots? No Yo no me centro tanto en describir los lugares Para mí lo importante son los personajes Mi objetivo como escritor es crear unos personajes Que se sientan reales Con vida Luego él será uno de tus personajes Seguramente Ah, ya lo entiendo ¿El qué? Que los personajes escritos por otras personas Están vacíos y no tienen alma ¿No? Por eso te es tan fácil hacerles daño No es cierto No del todo No los odio Es que veo su falta de profundidad No son nada creíbles ¿Profundidad? En una conversación te das cuenta muy rápido Si un personaje es capaz de pensar por sí mismo O si solo se limita a recitar las líneas escritas ¿Y qué hago yo? A ti te creo uno de los autores originales, creo Yo ahí no opino No quedan muchas obras escritas por los autores originales Por lo que hay muchas posibilidades de encontrarte Que es un autor original Vivieron muchísimo antes de nosotros Naciéramos Y crearon las mejores historias que se conocen Unos magos de las letras Escuché que no podían saltar a los libros Así que ni idea de cómo consiguieron crearlo todo Ah, vale Los escritores normales Pero ninguno siguió escribiendo tras la guerra No sé por qué Ahora tenemos una nueva generación de escritores Que solo Escriben Reescriben o escriben refritos Calla Creo que hemos llegado ¿Es ese coche? Sí, va frenando Si supiera cómo ¡Mierda! A lo mejor siguen vivos Ahora entiendo sin prestar atención ¿Cómo es que todos pueden salir menos nosotros? ¿Por qué? Pues eso es lo que me pregunto ¿Por qué? Pues eso es lo que me pregunto Pero que leches pasen a este sitio O sea, mejor no molestarles Amo un muñeco de nieve Paras del cable y metes la manga en el lado derecho A ver si ha caído un golpe Aquí está El robot hace la mano y te saluda Se cae un trozo de nieve en la junta de su hombro Mueves la mano un par de veces y el robot parpadea Hola humano La fuga en el suministro de agua es arreglado Volveré a la central eléctrica pronto Pero antes tengo que hacer algo Es un muñeco de nieve Algo raro hecho con dos bolas grandes Una tercera está a los pies del robot Es un muñeco de nieve terminado a 73% Es mi récord personal Puntado por las tuberías ¿Por qué estaba aislando las tuberías? No hay nada que pasa por ellas No las estaba aislando Estaba arreglando una fuga Acabaré descubriendo que apagó el sistema de calefacción Creo que es porque la central eléctrica cerró La fuga no tiene nada que ver con eso Calculando el sarcasmo Lo digo en serio Calculando la probabilidad humanística Que lo digo en serio La cerraron tras la muerte de Thor Calculando la probabilidad de locura Hubo otras anomalías Me rindo Ya tú con tus tuberías Parece una copia perfecta de Modi El robot que cuelga del árbol No hay que diferencia Es que en la placa por la espada Pone Magni Se acaba la batería El robot de Sinti sigue montando su muñeco Se agacha de forma rara Empuja la bola de nieve Sujetando sus brazos robóticos Para que no se desmonte Hazlo rápido La maniota tiembla Mientras la puedas Sobre el compartimiento De la batería del robot Y la abres Le dejamos que termine Primero el muñeco de nieve Por eso no va a la batería del robot Y la arrancas Au Duele Du El robot se frena Con los brazos extendidos Hacia la cabeza del muñeco Pensando que podría haberlo terminado Antes de apagarse para siempre Ah Vale Termina el puto muñeco de nieve La nieve tiene un buen dato Y se apelmaza bien Solo tardas 5 minutos Sin crear una cabeza Más o menos redonda Tras asegurarte la parte de arriba Usas los dedos Para acceder a los ojos Del naiz Y poner una sonrisa Pues si que es un muñeco Un muñeco de nieve Perfecto A 73% Y tanto Para trasladar la batería De tu bolsillo El pico estopeado Que viene el mino el robot Ya será Mientras de un robot No hay nada Hay que volver Esto es solo para esto Para pillar una batería más Uh Puerta congelada No puedo abrir la puerta del coche Por suerte ya tengo uno Joder Eso es eso Hay que volver a ponerlas ¿Quién eres? Eres Otra vez Que acabáis de verme Me llamo Etienne Os traje aquí Porque os quiso Thor Porque lo quiso Thor ¿Os acordáis? Autorización aceptada Ah Aceptada Que incordio de robots Anda Un botón de conducción automática ¿Un qué? Conducción automática Para que este coche vaya solo No necesito ni tocar el volante Pues que buena noticia Me voy a dormir un rato Oye Esperaba que me hablas De los autores originales Eh Etienne Se ha quedado frito Luego no se apagan Ajá Oh mierda Hubiese hecho los alicates Tres compartimentos Para baterías A ver si lo adivino Esto es la puerta Detrás de la fábrica ¿Verdad? Eso es Y entiendo que ese panel Es la zona central Ala Colocas Oh Tenemos que salvar Para el tesoro Uh ¿Qué sitio es este? Una foto No tengo una parte de la fábrica Hay un balcón y Amalcado con una X Hostia pues no se que parte es Lo buscamos A ver Es un puesto de estos Y al lado un banco de nieve ¿Este de aquí? Vuelves a mirar el mapa Estás justo en el lugar Marcado con la X Pero aquí no hay nada Si es un tesoro enterrado Tendrás que desenterrarlo Lumbreras Comienzas a cavar La capa de nieve desaparece Pero te cuesta más romper La caja poco en calada Lo que esperabas Una eternidad después La pala golpea algo de metal Bingo Se hagas una peña Que caja en calada de la tierra Venga ábrela Mierda ya está ¿No? Tiza monedas Y un champiñón Parece que lo ha escondido A mi llamada un logro Encuentra el tesoro secreto El robot Parece que lo ha escondido un niño Hasta los robots tendrán Cosas que tengan cariño No te falta razón Venga aquí no tenemos nada Juega con el tesoro Vaya con el tesoro Las naices Joder el Nier Como está el nuevo Nier Que bueno el Nier automático Son cosas de Vale por aquí A ver no hay nada En el hueco ese Este es el panel de control Del puente O lo era Al panel sale un humo Un tanto sospechoso Se viene del panel El panel tiene un número de serie Tialfi 28 Creo que hay que arreglar El panel primero Tiene pinta que este panel Va con la cinta transportadora ¿También necesita baterías? No lo creo Tiene luces Que para expulso algo También comienza a emitir sonidos Una caja de cartón Normal y corriente Con el logo de Thor En un lateral Hay una pegatina A un lado que dice F734 Objetos personales Hay una manzana Con pinta pocha Y la otra dice Robka Disfruta de tu turno Creo que has encontrado El muerto de alguien Ya no necesitan ¿Y ahora qué? Vamos al panel Y veamos que otras cosas Podemos pedir a la cinta Los botones que estabas tocando Lo loco Resulta que son unas combinaciones De letras y números Me sube de ese encuadernillo Armando instrucciones De funcionamiento Eso mira el cuadernillo Parecen instrucciones Para operar la cinta transportadora En la parte trasera del cuadernillo Se puede observar Un logo de los símbolos De la frase Fabricado por grupos Cindy y Brock ¿Podemos usarlo Para algo útil? El panel empieza a emitir Luces de brillos colores Son las instrucciones Para operar la cinta transportadora Y una nota Entre las páginas De la nota A tener en cuenta Los índices Se han vuelto a mezclar En el último envío Algunos materiales Están en demandaciones Distintos Los cambios son M1E6 D4B3 AC7 B7 No sé A7 No sé Fila 1 4 Otra batería Toma Parece que en toda la cinta No se usa No necesitaremos Bueno, yo cojo posidas moscas Pero si Si es sincero Que necesitamos Cialfi 28 Cialfi 28 Vale Hay que encontrar Cialfi 28 Cialfi 28 A tener en cuenta Cialfi 28 A tener en cuenta Está en B3 Está en B3 Entonces B3 B316 B316 Ha sido Ha sido ingenio Ah, en el panel Nadie realiza este panel El libro Solo lo rompe No encuentro nada más No puede estar tan mal A ver si hay panel Y te pones a toquetear 20 minutos más tarde Esta es que hay seguro Que lo has hecho todo bien Tocas el interruptor Y ahí empieza a emitir un zumbido Funciona Comparado con la larga del coche Esto fue un paseo 40 minutos menos Vaya Maldita sea Nos vamos a chicharrar Me pregunto Si alguien mató a los robots También está provocando esto No es tiempo de preguntar nada Que el ejercicio va a derrumbarse Joder Te has tomado 20 minutos Ahora no vengas con prisas Te voy a despejar El camino primero Bueno, esto sí que La puedes apartar Despacho de Thor Joder, todo está en llamas Pues alijera la búsqueda Antes de convertidos en carbonilla Hay una carta antigua Algo interesante No se ha enviado Es de Thor Wotansson Dirigida al presidente Odin Borson A ver qué pone Parte de texto Esa quemada es elegible Dice Sol fue la primera empresa En desaparecer Cuando Poco a ser comprada Por el grupo Skoll Se declaró un bancarrote Y desapareció del mercado Ahora mi empresa Estaba con la continua Amenaza de compra Por el grupo Jormungander Y tengo que correr La misma suerte Gobernante es poderoso Si estuviera a cargo De la fábrica Y no de la industria militar Y no Mis acciones tendrían impacto Y no tendría que estar Escribiendo este tipo de cartas Dice Pero como quienes necesitan Tengo que actuar Según las leyes de competencia Igual cuánto me cueste Te pido que No se puede leer el resto Porque nunca le envió A saber Fondo de la caja Te encuentras un recipiente De metal De la vuelta También está cerrado Lanzúa Te empiezan a picar Los ojos y humo Se te mete en la garganta Te das cuenta muy rápido Que al venir una cerrada De la mitad de un incendio No sea la mejor de tus ideas A ver La caja ciegas Mientras toses Y asecas las lágrimas Joder con el humo Son informes de beneficios Y gráficos Dijiste que no entendías Esas cosas A ver Esto parece sencillo Un informe sobre los beneficios De Thor comparados Con los Jorvungandr Parece que Thor le adelantó Por la derecha Y se mantuvo en el primer puesto Unos nueve días Los informes acaban aquí Entiendo Vamos aquí antes de que te mueras Por culpa de Targarumo Un momento Veo una especie de planos Anda y se parece a nuestro martillo Es el proyecto Mjolnir Desarrollado por el grupo Sindri y Brock Estos son los Los enanos Forjadores Mjolnir Vale nombrecito para un martillo Se acabó No aguanto ni un segundo Vas aquí Parapapam 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 Ostia Algunos hombres Tienen que abrir la puerta Pero no les va bien El resto está un malo Visiblemente cansados Se giran unos 10 hombres enfadados ¿Qué pasa ahora? Pero no parece un robot Insinuamente cerrando los ojos ¿Eh tú? ¿También eres del pueblo? No ¿Vas a ayudarnos a quemar De una vez Todas la central? No ¿Entonces a qué has venido? Está la verdad Mira Solo quiero el martillo Los hombres se miran entre sí ¿Qué martillo? Lo que intentéis destruir ¿No? El martillo de Thor Que está tras la puerta Intentas abrir Ah Así que es el martillo Lo que emite esos sonidos Tiene sentido ¿Lo ves? Te lo dije Calla No te necesitamos Ya nos apañamos nosotros Con el martillo Lárgate Se vuelve la puerta No Necesito el martillo Y lo tendré Escucha amigo Quien sea que es Atrás de esa máscara Te se haga con el dedo Nosotros somos 10 Buena suerte Que bien te vas a poner con todos ¿Y ahora qué? Te da como veces de nuevo A ver Explícame qué pasa Y puede que lleguemos a un acuerdo Nos apañamos nosotros solos Un poca idea No nos vendría mal jefe En la puerta no cede El jefe pone los ojos en blanco No hay nada que explicar Esta mierda De aquí Señora de la puerta Provocó una avalancha Que enterró a todo el pueblo Y no lo permitiremos Así que hemos cogido al Thor Por los cuernos Operación apagón Apagón Quita el resto de la muchedumbre Solo que con menos entusiasmo Y coordinación que antes Lo recibimos todo a cenizas No quedará nada en pie Bien dicho Debe convencerles una vez más Piensa Te da esto que tiras en la silla Con el dedo Es como que tú disparas con cuidado No parece que les quede mucha paciencia Debe ofrecer un trato Hagamos un trato No mucho de un meta ignora Os abriré la puerta Si me dejáis que me lleve el martillo Y susurro algo a su jefe Su jefe contesta también susurrando ¿A qué te refieres con mi parte del martillo? ¿Te vas a llevar a otra fábrica O nos vas a dejar Otra opción que reducir las cenizas? Me quedaré fuera de este mundo Fuera del país Y ahora te lo vas a llevar Dime qué país es este Rápido Un momento Un segundo Veo Helheim Y Asgard también Midgard Eh... Supongo que estaremos en Midgard Así que me lo llevaré a Asgard No, o quizás estamos en Asgard Así que creo que me lo llevaré a Helheim Soy de Helheim Me lo llevaré allí Que me han sorprendido Incluso el líder que había pronunciado Calma y tranquilo hasta ese momento ¿Eres de Helheim? Sí Seguro que esa es Es su cara real Susurra Tiene sentido ¿Y qué hacemos? Jamás había conocido a alguien de allí Que lo coja y se vaya Ya no quiero más problemas Vale Muy bien Pues a por tu martillo Ciudadano de Helheim ¿Qué se asusta tanto? Pues imagino que tendrá que ver con Helheim Lo único que sé que el rival de Thor Es Jormungandr de allí Bueno, pues nos vamos a... No, vamos a intentar abrir la puerta Siente la humedad penetrante De los manifestantes en la espalda Mientras estudias con el cedimiento de la puerta Hay un panel Necesitamos un cónico alfabético ¿Hay que adivinar una palabra? Sí, algo así ¿Se te ocurre algo? ¿Qué palabra ha usado Thor? Mjolnir ¿Qué es esta palabra? Esa del martillo Lo vimos en la oficina de Thor ¿No te acuerdas? Ah, ya ¡Correcto! La puerta se abre Genial Los hombres a tu espalda Me han sorprendido Joder, no mentía Me han comido Dices mientras te acuerdas las manos Ese es el martillo Ese es el martillo Lo ha dicho él Lo ha dicho él también Ese es el martillo Eso parece Es enorme Tengo que ver cómo bajarlo Date prisa Antes de que el fuego llegue a esta sala O paramos el mecanismo Ni de coña llegamos al martillo Ya, pero es que hay demasiados botones Y esa cabeza Hola Otra vez no Humano detectado con un 67% de probabilidad de acierto Función sí iniciada Si es humano Si el humano es Thor Enunciado en modo pausa Si el humano no es Thor Inunciado en modo autodestrucción ¿Cómo? ¡Espera! Soy Thor, soy Thor Tranquilidad He venido a ver mi martillo Que me llamaba Jormungan Mjolnir El martillo es Mjolnir Eso, Mjolnir Analizando parecidos Bzz Parecido con Thor es del 14% No es mucho Se necesitan pruebas adicionales A la derecha de esos caes unidos a la cabeza del robot Primera pregunta ¿Qué habría hecho? ¡Au! ¡Dolor! ¡Au! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Aaah! La cabeza del robot Comía los 10 espasmos ¡Aaah! El robot se apaga Es que no esperaba que pasase eso Ya, claro Dios, pobrecillo Pensaba que se paría sin más Parece que el martillo se ha dejado de mover Vale, voy Samina es el martillo gigante De CK parece más una pieza de fábrica que un martillo Sin decirlo en los ojos Creo que veo la sileneta de uno Joder, bastante parecía un martillo la verdad Mira ¿Y si vengo más tarde? Lo arreglo Ya, ¿para qué molestarse ahora? Es solo un robot Un personaje más Mira, otra vez no No hemos provocado ningún cambio Vamos a acabar este libro Y tal como lo empezamos Primero el alquimista Y ahora el robot No sé qué más decirte Ya Y salir del libro directamente Joder, podríamos haber ¿Qué mierda? Pues si tenía un Aún me quedan baterías ¿Va a caber? Vale, lo has como Él va a ser Él va a ser un personaje tuyo Seguro Pues vaya All right En este no había muchas maneras De hacerlo mal Y hemos pillado el martillo Sin pelea Ni nada Hola Tengo tu maletín Buen trabajo Te estás convirtiendo poco a poco En mi bilonauta favorito No me llames así ¿No te gusta el nuevo trabajo? Lástima Da mucho más dinero Que esas tonterías que escribes Bueno, ya hablaremos Entendería cuando lo haces En un libro Cambia todos los Todos los libros del mundo ¿No? ¿Hola? ¿Etienne? Hola ¿Qué tal van los trabajos? Nada mal Gracias por hablarle de mí No es la persona más agrada del mundo Pero sé De alguien que acabó de ir a sus trabajos Y ya no tiene esposas Qué suerte Y tanto Estamos pensando en escribir algo juntos Parece que conoces a mucha gente Que acaba con esposas Bueno, es que Las leyes de ahora O sea, quizá les diste El mismo consejo que me diste a mí Oye, te dije Lo que tenías que hacer La policía No tenía que haberle negado el chivatazo Y dice lo que me dijiste Y la policía se enteró Y me condenaron 30 años Mira Solo te he contado Lo que he escuchado Vale Llámame cuando estés En mejor humor ¿Quieres? Adiós A dormir Vale Vale Vamos a pillar el libro Y lo dejamos Son capítulos cortos Porque como son historias Prefiero no dejar Una historia a medias Prefiero grabar Más capítulos Y no dejar una historia Así a medias Hola Tengo un trabajo para ti Estoy listo Vale, listo y preparado Vas a tener que estar Algo más que listo y preparado Esta vez Tengo un nuevo compañero Si sacamos este trabajo Delante sin problemas No sabes La de puertas Que se me abrirán Me alegro por ti Tenemos que contestar al cliente Contentar al cliente Si él es feliz Yo también Y si yo lo soy Puede que hasta tú lo seas un poco ¿Se me entiende? Como ya te he dicho No lo hago por dinero Lo hago por las esposas El cliente me envió un pago Por agantado Y ya me lo he gastado En el despacho Prepárate y no hay decepciones Atención de S100KIRS Nos dirigimos a ustedes De la editorial Himri Lo que ha ocurrido Al legal de nuestras oficinas Y le aseguramos Que todos los que formamos Himri Simpatizamos con usted Y queremos ayudarle En lo que podamos Le invitamos a cumplir Su condena con nosotros Aunque diría que nuestros recursos Son limitados No vamos a poder pagarle Recordamos lo bueno Que eran sus libros Y queremos que vuelva La creatividad de fluir Tan pronto como sea posible En forma de nuevos ejemplares Ya sea chico Pero no me ayuda mucho Ernia Skiir Esta carta confirma Que ha saldado la duda Que tenía con nuestra compañía Por favor le pedimos Que no se detrasen otro pago Tentamente la compañía del agua Oh Por fin el baño ¿Vos dejaré esta historia Lavar la ropa? Una paradoja Ciencia ficción otra vez El contratista accede A infiltrarse en el libro La paradoja de Cornelius De Oleg Sergib Y extraer el siguiente objeto La varita de Cornelius El contratista Acepta pagar la cantidad necesaria Con cumplimiento de un contrato Cómo mala animación esa Un estatus analysis Expande el universo Sí, pero los nuevos libros Se publican con cuentagotas Y parece que está dirigiendo a nosotros Que se está riendo de nosotros Aunque le voy a admitir Que me intriga Ahora no me deja Que español es ese champú, ¿no? Este juego es español Ese bote y tal Es muy... Bueno, no sé Yo tengo mucho Es todo muy... Vale, pues lo vamos a dejar aquí Próximamente La paradoja de Cornelius Así que nada Un saludo Y hasta la próxima Adiós